Vente jugar conmigo, te puedes ayudar Vente jugar conmigo, vamos a ganar Vente jugar conmigo, te puedes ayudar Vente jugar conmigo, vamos a ganar Ven en mi estadio, mi barrio Show me something that I never seen before Pégalo fuerte, fuera del parque No se tiene que estar feto No Together we play better, strong like a team Do what it takes to accomplish our dreams Always remember there's no I.E. team Come and win with me Together we play better, strong like a team Do what it takes to accomplish our dreams Always remember there's no I.E. team Come and win with me Vente jugar conmigo, te puedes ayudar Vente jugar conmigo, vamos a ganar Vente jugar conmigo, te puedes ayudar Vente jugar conmigo, vamos a ganar Yo hago por mi gente, solamente Vente jugar conmigo, lo mejor y somos excelentes Vente jugar conmigo, vamos a ganar Vente jugar conmigo, vamos a ganar Vente jugar conmigo, vamos a ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!